¿Qué pasó muchachos? Estamos con Frederick Barbarossa y estamos en el turno 43 y hemos terminado la escritura que nos da los campus. Entonces inmediatamente vamos a empezar a construir un campus aquí. Pero inmediatísimamente que este campus es dios y diosito mismo y bueno pues yo creo que ahora deberíamos de venir por... Los japoneses tienen 115 de ataque. Entonces creo que venir por la forja del bronce no sería una mala idea. Venir por la forja del bronce. Y vamos a venir por la fuerza estatal mientras sacamos la inspiración de Imperio Temprano. De hecho estamos a un turno de sacar la inspiración entonces yo creo que vamos a seguir aquí con Imperio Temprano. En un turno más lo sacamos y vamos a también venir a atacar estos bárbaros de acá. ¡Ay güey! ¡Ay güey! Ya se complicó la güey, ¿eh? Se complicó la güey. ¡Madre mía Willy! Ya no está tan fácil, ¿eh? Porque no esperaba a estos guerreros acá la verdad. Híjole, a ver si no me matan, ¿eh? A ver si no me meto en problemas. Y todo por querer conseguir, conseguir los vampiros. Todo por querer conseguir los benditos vampiros. Este guerrero vamos a dejarlo por aquí. Y bueno, pues sin más por el momento vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos en el próximo turno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!